muy buenos días amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos la oportunidad de estar nuevamente por interlomas así es que vamos a aprovechar para grabar por esta zona una nueva ruta un nuevo lugar donde y donde no hemos pasado donde no hemos presentado al canal así es que bienvenidos que lo disfruten estamos partiendo exactamente de paseo interlomas es el centro comercial que tenemos aquí a la vista terminando el muro que tenemos de lado derecho esto es paseo ese centro comercial paseo interlomas así es que vamos a hacer un recorrido aquí por esta zona para que conozcan pues todo lo que podemos apreciar por acá enfrente tenemos el hospital ángeles de interlomas por supuesto y así es como se ve un sábado por la mañana en esta zona vamos a hacer recorrido por las por algunas calles algunas avenidas que no hemos que hemos grabado como les comentaba y de ahí vamos a irnos hacia lo que viene siendo cuajimalpa entonces así está nuestro vídeo para el día de hoy muchas gracias a la gente que nos ha estado apoyando con sus comentarios con sus likes en el canal en la página muchísimas gracias vamos a seguir grabando y creando contenido para ustedes así es que si gustan recomendarnos pues bienvenido bienvenido sea y muchísimas gracias bien pues esas zonas residenciales que podemos apreciar por esta zona esta avenida me parece que se llama hacienda de las palmas creo que podemos hacer un pequeño recorrido hacia este lado así es que ya que se puede corregir la ruta pues vamos a hacerlo esta es una cerrada creo así es que vamos a entrar y luego salir por el mismo sitio se llama hacienda del ciervo esta esta avenida bien pues estas son las construcciones que podemos encontrar aquí en la avenida de los ciervos del ciervo toda la decoración la jardinería este es el bello paisaje de esta zona vamos a ver qué más encontramos qué más podemos apreciar por acá vamos a dejar que nos rebase para que no estemos yendo tan deprisa y podamos apreciar bien pues toda la arquitectura la jardinería que hay acá como les decía es un sábado 8 47 exactamente de la mañana veníamos a trabajar sobre las clases de tenis pero resulta que en la reservación hubo una pequeña equivocación así es que nos quedamos sin jugar y pues aquí estamos aprovechando el tiempo y la oportunidad para hacer esta grabación uy creo que sí hay bueno yo no conocía por acá a ver dónde nos lleva esto ay ya ya vi vamos avanzamos a ver hasta dónde nos lleva y de ahí volvemos porque bueno yo yo que pensaba llevarlos por otra zona pero ya que vi la entrada dije pues vamos a darle por acá y resulta que si es un poco grande esta avenida como les mencionaba creo que si es cerrada si efectivamente es una cerrada tiene bonitos parques eh bonitos bonita jardinería y siempre tratamos de respetar la privacidad de la gente al lugar donde vamos entonces yo creo que sería bueno venir en otra ocasión y grabar toda el parque que tenemos aquí hoy como es sábado pues hay mucha gente paseando ahí entonces no queremos incomodar con la cámara así es que esto se los debo se los grabo en otra oportunidad hacemos una caminata por este por este lugar para así no incomodar a la gente con la cámara mientras apreciamos lo que se puede con el paseo en auto vale todavía traigo un poco de tos así es que por ahí me van a escuchar estar tosiendo pero una disculpa hasta parece que lo invoqué pues bueno amigos es lo que podemos ver apreciar aquí se me olvidó el nombre de la de la avenida algo de ciervo pero estas son las construcciones así es las zonas residenciales de acá de Interlomas muy bonito lugar yo no había entrado por esta zona tenía planeado hacer otra ruta pero ya que se nos dio la oportunidad pues bienvenido ya recordé Hacienda del Ciervo se llama esta avenida me gustaría tener otra otra cámara para grabar los laterales o a veces hay ciertas vistas que como la cámara va fija al auto al parabrisas pues no hay forma de de poder enseñarles bueno pues así salimos de la avenida Hacienda del Ciervo vamos a tomar la ruta que habíamos planeado ahí dice Hacienda de la Luz pero no sé si es como se llama la avenida que estamos tomando o ah no es cierto esta se llama Hacienda de las Palmas ahí en la entrada había una una placa con el nombre bien pues estamos transitando por Hacienda de las Palmas esta si es la ruta que yo pensaba mostrarles venía comentándoles que quisiera tener otra cámara para irles mostrando algunas vistas laterales que pues la cámara frontal no alcanza a grabar pero no sé a qué tan conveniente sea y qué tan fácil sea de usar ya que pues hay que conducir hay que ir hablando que es algo que aún no lo domina bien ir ir narrando ir ir acompañando el recorrido con voz y que no sea solo solo el transitar entonces manejar y pensando decir cosas medianamente coherentes claras y tener una cámara adicional no sé qué sea qué tan qué tan este productivo sea pero en algún momento vamos a probarlo así si sale bien pues así lo hacemos vamos a ver si aquí me puedo dar la vuelta para mostrarles lo que vemos ahí es una iglesia pero 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 efectivamente bueno es una pequeña una pequeña vuelta así es como se ve bien y continuamos nuestro recorrido original espero que se esté apreciando todo toda esa vista esa construcción que tenemos de frente una gran 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 construcción muy bonito a ver a ver si puedo ver el nombre de cómo se llama esta residencial y bueno pues así es como salimos de cómo se llamaba la avenida paseo de las palmas sí y nos incorporamos y nos incorporamos a la avenida palo solo esta residencial que les estaba diciendo sobre la vista impresionante se llama fuente de las palmas y bueno pues continuamos nuestro recorrido por la avenida palo solo aquí nos salimos un poquito de interlomas lo que tenemos a la derecha es un colegio pero vamos a ver si podemos ver el nombre este colegio pues son lugares que he venido o he pasado muchas veces pero pues no me sé todo el nombre no logré no logré ver cómo se llama este colegio pues así es como se aprecia la avenida palo solo aquí en el Estado de México esto pertenece al municipio de Huixquiluca alguien en uno de los videos nos mencionaba que esto era Estado de México y es correcto como está todo junto en esta zona las construcciones las vialidades no hay una separación muy evidente entre interlomas y Guajimalpa por ejemplo bueno la zona de Guajimalpa pues no es tan como les puedo decir tan evidente cuando qué parte es Estado de México qué parte es interlomas yo saber les comenté que era estamos en la ciudad de México pues yo como me muevo en toda esta zona pues para mí es todo esto es la ciudad pero si lo vemos a detalle es correcto pasando el puente llamado Guayatlaco se llama pues ahí divide lo que es la ciudad de México lo que antes era Distrito Federal con lo que viene siendo el Estado de México que es interlomas bien pues continuamos por la avenida Palosolo esta si la seguimos nos lleva hacia el Toreo nos da acceso a la autopista Lechería para salir hacia Querétaro hacia Pachuca Hidalgo la Beltrán de Pachuca Pachuca bien pues en la próxima entrada vamos a meternos nuevamente a lo que viene siendo la zona de Interlomas es una ruta que no se los había compartido así es que continuamos para otra ocasión seguimos por lo que viene siendo Palosolo y pues bueno esta es otra entrada hacia la zona de Interlomas hacia el centro donde está ubicado el centro comercial bueno toda la zona comercial agencias de autos y todo eso muchos ya lo saben y bueno algunos que ya no seguían ya saben pero este canal nació con el nombre de Secretos de una vida extraordinaria donde yo quería compartir pues algunos temas que en ese momento yo estaba estudiando que era el desarrollo personal y la educación financiera yo quería compartir eso en este canal pero no había considerado que la producción de esos temas iba a tomarme mucho tiempo y por las actividades que estoy llevando a cabo ahora pues no, no es posible eso es más fácil como grabar estos estos videos para mientras andamos en las diferentes rutas en los pequeños espacios que tenemos pues como hoy que no tuvimos la clase pues es más fácil grabar este tipo de contenido así es que decidimos abrir este proyecto pero ahora me están haciendo la idea de compartir todos los temas que yo tenía en los recorridos que estamos haciendo hablar sobre los temas de educación financiera desarrollo personal todo eso entonces vamos a ir considerándolo y poco a poco lo vamos a ir introduciendo en nuestros en nuestro contenido pues bien estamos hemos hemos dado ahí la vuelta hacia la zona de Interlomas y vamos a dirigirnos hacia lo que viene siendo Guajimalpa justo acá enfrente donde se puede apreciar Paseo Interlomas es donde iniciamos nuestro video pero vamos a continuar grabando vamos a continuar grabando para la zona de Guajimalpa este es el hospital Ángeles que les había compartido y bueno en esta difurcación habíamos tomado hacia la derecha en esta vamos a tomar hacia el lado izquierdo bueno aquí es un pequeño túnel para cuando se hace el tráfico lo podemos hacer pero vamos a irnos por acá que viene siendo lo mismo ahí creo que lastima o quita la vista un poquito el sol vamos a ver si por un pronto pasamos esta área y bien pues así es como se vive un sábado por la mañana aquí en Interromas en la ciudad en todo en toda esta zona no está cargado de tráfico para este momento pues por lo mismo es temprano fin de semana pero entre semana días laborales esto se vuelve un caos mucha mucho tráfico sobre todo en la hora pico que son 7, 8 y 9 de la mañana bien pues aquí ya nos estamos dirigiendo hacia el puente de Guayatlaco así es como se llama este paso de nuestro lado izquierdo quedaba la zona de San Fernando y la navidad perdón de nuestro lado derecho de nuestro lado izquierdo se encuentra el pueblito del Olivo bueno ahí necesita un arreglo esta calle porque pues está un poco descuidado bien si quisiéramos ir a pabellón bosques como lo mostramos la vez pasada nos iríamos recto pero como vamos hacia el yaqui que viene siendo Coatimalpa hemos tomado nuestro lado derecho y bueno esta es la parte donde divide al Estado y la Ciudad de México ya estamos en zona de la Ciudad de México uy nos vuelve a tocar el sol de frente esperemos que no nos afecte tanto con la vista y se esté apreciando bien de la Ciudad a alguien se le cayó muchos papeles durante la noche o en algún momento en todo este puente hay un tiradero de papeles a alguien se le cayó algunos archivos aquí nos encontramos ya en lo más de vista hermosa y bueno vamos a terminar nuestro nuestro vídeo con esta esta vista muchísimas gracias a toda la gente gracias por llegar hasta el final síganos apoyándonos por favor con sus likes con sus comentarios con suscribirse al canal pues esta es la zona de Coajimalpace y arriba nos vamos vamos a continuar un poquito más pero terminamos nuestro vídeo nos despedimos aquí muchísimas gracias un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima entrega de aquí en viajeros virtuales muchas gracias chau 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 y y Gracias por ver el video.